¿Cómo está? ¿Cómo es la forma ahora? Bien, bien, bien. Nueva carrera para mí. Carrera muy dura y bueno, el equipo, tenemos un buen equipo. Intentaremos luchar por la victoria nosotros. ¿Y cómo haces con este corrido, con este carrero? ¿Cómo haces para intentar de ganar? Bueno, es un recorrido muy duro, como he dicho, 4.300 metros de nivel. Ahora el tiempo está bien, pero quizá aparece la lluvia después y bueno, a darlo todo, a ver qué tal duran las piernas.